¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? Bueno, bienvenidos al canal y bueno, en este vídeo voy a hablaros sobre las compritas que he hecho en el catálogo 10 de Oriflame Acabo de recibir la cajita, como veis aquí ya os he hecho una foto que he subido a Instagram Y seguro que la habréis visto y bueno, pues paso a... La verdad que no me ha dado tiempo, ya os digo, acabo de recibir el pedido y no me ha dado tiempo a probar los productos Entonces, bueno, seguramente que yo os enseñe ahora los productos y con el paso del tiempo ya os iré diciendo lo que me van pareciendo Y bueno, seguramente que os lo suba al blog o os ponga swatches y todo eso de los glosses, labiales y demás Y de lo que me van pareciendo los productos Y bueno, pues no me enrollo más y voy a deciros... No sé si deciros los precios porque al final ya sabéis que los precios van variando de catálogo a catálogo En este catálogo lo puedes tener un producto a un precio súper barato, el siguiente un poco más caro, el siguiente otra vez barato Entonces, bueno, yo si queréis os digo a los precios VIP, como ya sabéis, a los precios con el 23% de descuento aplicado Y bueno, lo que me ha costado a mí en este catálogo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues comienzo con unas cositas Un set de North For Men, de la línea North For Men Que le cogía a mi pareja El set constaba de un after safe La espuma de afeitar Y de unas cuchillas Que venían dos cuchillitas de estas también de la línea North For Men La verdad que mi pareja ya había utilizado estos productos Se le han acabado y como veía que, bueno, que en este catálogo venía en un set y estaba súper bien de precio Pues nada, a la saca, como digo yo El set, bueno, os explico, la espuma de afeitar Tiene 200 mililitros, la verdad que va súper bien Ya mi pareja ya os digo que desde que se lo regalé por la... Desde la primera vez Le va muy bien, ha vuelto a repetir y muy bien Luego el after safe Que pone que hidratación 24 horas Es para pieles sensibles Y tiene 50 mililitros Y la verdad que muy bien Y bueno, pues las cuchillas de afeitar Pone que tienen vitamina E y aloe vera Y bueno, estas sí que no he probado nunca Pero me imagino que serán unas cuchillitas normales y corrientes El set ha costado Set North For Men Se me ha quedado en 7,66 Así que estos tres productos 7,66 La verdad que bastante bien de precio Luego Un cliente Un amigo de De mi novio Probó en su día Unas fragancias Las de Jordani Man Concretamente es la de Dolce Vita Esta de aquí No las voy a abrir porque bueno Pues las ha pedido él Y bueno Tienen 75 mililitros Pero seguramente que Estoy mirando Igual da reflejo Es que hay muy poca luz Como veis Mis pelos Ay que me acabo de hacer un moñete Ya al llegar a casa Y bueno Pues es que estoy viendo Y no sé si se ve Se estarán viendo bien los productos Espero que sí Bueno pues sin más Seguro que habréis Olido esta fragancia Y si no la habéis olido Es una fragancia para hombre Que huele genial Dura un montón Y la verdad que huele Súper bien Que ya os digo Que el que prueba repite Y la verdad que está súper bien de precio Costaba 19,95 Y muy muy bien Ya os digo Este amigo de mi pareja Siempre siempre repite Además se las lleva de dos en dos Así que súper bien Gracias desde aquí Luego otra cosilla Voy a seguir Con una crema de manos Que me cogí Es esta Tiene 50 mililitros Es la Hand Protection Concentrate Esta de aquí No la he probado He leído reviews De otras chicas Que les va súper bien Entonces la he visto Que estaba de oferta Concretamente esta costaba A ver, a ver Se me ha quedado 5,35 Y ponía en el catálogo Que comprando la crema de manos Te regalaban un set De limas de uñas Que es este set No lo voy a abrir Pero como veis Tiene Primer, segundo, tercer paso Sabéis que muchas veces Suelen estar En una lima Única Unidas Y tienes Según le vas girando Pues tienen los tres pasos Estos Pues bueno En este caso Vienen separadas No las voy a abrir Pero Tienen muy buena pinta Y a caballo regalado No le mires el diente ¿No? Vale Bueno pues ya os diré Que me parece Me imagino que será Una crema Ya os digo Me imagino que estará súper bien Hablan muy bien de ella Así que Ya os diré Normalmente las cremas de mano Y así Cremas corporales de oriflín Están muy bien Así que seguramente Que me guste Luego Luego sigo con Otro tratamiento Digamos ahora ya Facial Vi en el catálogo Que venía Unas Bueno Antes existían De optimals Bueno Cremas de día De noche Para pieles grasas Para pieles sensibles Y hace unos meses Hace un mes Hace dos meses Cambiaron Las reformularon Y han vuelto a salir Bueno Reformuladas Y bueno Quise probar unas Pues yo Tengo 29 Me estoy acercando A los 30 Y bueno Pues ya Me imagino Que las líneas De expresión Futuras Arruguitas Hay que empezar A tratarlas De momento No tengo arrugas Que yo sepa Pero bueno Hay que empezar A tratarlas Desde ya Y vi Esta línea De optimals Es la Skin Jouth Eye Cream Esta es para Las primeras Finas líneas Futuras Arrugas Pero bueno Para las líneas Pequeñas líneas De expresión Este es el contorno De ojos Os voy a abrir Os voy a abrir Pero ya os digo No lo he utilizado Es así Viene en un tubito Tiene 15 mililitros Y viene con Este tipo De aplicador Ya os diré Que tal me va Porque tengo Un contorno Ya abierto Y bueno Ya os diré Que tal me va Pero la verdad Que tiene muy buena Pinta Y bueno Ya os digo Que los tratamientos Faciales y corporales De Oriflaine Están muy bien De la misma línea Para los primeros Signos De la edad Me cogí La crema De día Que ya pone Que es antifatiga Tiene factor De protección 10 Que bueno No es mucho Pero bueno Está bien Hay otras Que no tienen nada Así que bien Tiene 50 mililitros Esta sí que no la voy a abrir Me imagino que vendrá Con el pequeño Albalese Que suele traer Pero bueno Es un Frasquito así Es un frasquito así Y bueno Como veis Viene con el pequeño Albalese Y no la voy a abrir Porque ya os digo Tengo otra esperando Prefiero Ya me queda muy poquito Para acabarla Es de la línea De piel grasa Y bueno Pues quiero empezar A probar esta A ver que tal Va Iré Como tengo la piel grasa Iré Iré turnando Una Un día Una Otro día Otra Para que bueno O sea caso Y bueno De la misma línea También quise probar La de noche La crema de noche Skin Jaws Night Cream Antifatiga Y también Tiene 50 mililitros No os lo voy a abrir Es como el anterior Frasquito Pero pues Una crema de noche Voy a buscar aquí En el catálogo Lo que viene Porque Quería explicar Los ingredientes Que tiene Pone Beneficios Bueno Pone que es para Más de 30 años A partir de 30 años Para todo tipo De pieles Y pone Que Mejora la apariencia De la piel Sin imperfecciones 78% De mujeres Han comprobado Los resultados Pone que tiene Microesferas Bueno La verdad que no lo ha abierto Y ya os diré Porque sí que es cierto Que pone Como que tiene Unas pequeñas Microesferas Perditas No sé En qué consistirá Pone beneficios en tu piel Reduce las finas líneas Disminuye los poros abiertos Que está también muy bien Y piel radiante Y luminosa Así que bueno Pues ya os diré Qué tal me va Y os voy a decir Los precios El contorno de ojos Me ha costado 9,47 La crema de noche Me ha costado 14,59 Y La crema De día A ver por dónde está Me imagino Que costaría Lo mismo Sí Crema de día Lo mismo Que la de noche O sea 14,59 Y estoy Metiendo Una barbaridad Porque Es que ya decía yo Que la crema de día Yo no la había pedido Y es que Ahora os explico Se me está yendo Un mogollón la olla Es que antes cuando he visto la caja Digo pero si yo no me acuerdo De haber pedido La crema de día Y el caso es que a ver Cuando en Oriflame Llegas Tu pedido es superior A 90 euros Accedes por Un euro con 95 A un set Un lote Que te ponen ellos Que está súper bien Y el set Consistía En la crema de día Skin La que os he enseñado La crema de día Por eso decía yo Es que no me acuerdo De haberla pedido Y claro El set consistía En eso En un euro Con 95 Te llevabas Gratis La crema de día La leche limpiadora Que os enseño ahora Esta De Optimas Que es para pieles sensibles Tiene 200 mililitros No la voy a abrir Porque Bueno Esta seguramente Que la reservaré O la regalaré Ya veremos Y Esta sí que la ha utilizado Mi cuñada Yo tampoco tengo la piel Demasiado sensible Y bueno La ha utilizado Mi cuñada La anterior Ya os digo Porque toda esta línea De Optimas La han reformulado Y bueno La anterior dice Que le va súper bien Así que creo Que O entiendo Que Con la reformulación Pues ya estará Será mucho mejor Y bueno Regalaban Esto también Y regalaban También El tónico De la misma línea Para pieles sensibles O sea Que ya decía Yo digo ¿De dónde Me he sacado yo esto? Si yo juraría Que solo me he cogido La de noche Y el contorno Pues nada Digo Que se me va en la olla Así que súper bien Ya veis Que por un euro Con 95 Si superaba Los 90 euros Pues me han regalado Estos tres productos Que sumándolos Imagínate La cantidad de dinero Que era Así que súper bien Joder Esto es de flipar Bueno Que sigo Luego Hablando ya De promociones Ya os he contado La del nivel 90 Ahí siempre hay Una promoción De gastos de envío Gratis Entonces Yo Si pagaba A ver Os voy a buscar Porque no me acuerdo Exactamente Cuál era Si Si pagaba 6,95 euros Me salían Los gastos De envío Gratis Y me llevaba De regalo Esta paletita Un trío De sombras Es la Neo Chic Y ahora Os voy a abrir Para que veáis Los colores Súper 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 Bonitos Y ponibles A ver ¿Veis? Es así La paletita Es en el tono Vintage Purple O como se llame A ver si enfoca Ahí Y os voy a abrir Y vendría así Viene con un espejito arriba Y estos serían los tonos Pues es un tono así Rosita clarito Otro más Tirando a moradillo Pero un malva Tirando a morado Más oscuro Y un azul Tirando a morado Unos colores Súper bonitos Fijaros La verdad que son los que está captando Ahora la La cámara Pues ya veis Un color Morado Y la verdad que estos tres Unidos A la vez Pues ya sabéis El tono Clarito Para la Debajo del arco Sí Debajo del arco De la ceja Y bueno Pues ya sabéis Este para dar profundidad Y este para El párpado móvil Os viene con un aplicador Pero bueno Ya sabéis que son un poco Caquilla Y bueno Pero está muy muy bien Por 6,95 Me quitaba los gastos de envío Y me llevaba A esta Así que súper bien Luego Por otra parte Me cogí Bueno Ya sabéis que En productos terminados Seguramente Que lo habréis sacado Es el desmaquillante Este De All over Make up Remover Es Tiene 100ml Ya os dije Alguna vez Que me gusta Como desmaquillante De cara Pero no de ojos Supuestamente Es para ojos Y rostro Y Pero Yo lo he probado Igual cuando Vas bastante maquillada Con delineador Y tal Y no Me lo llega a quitar Muy bien Lo de los ojos Sí te quita Pero tienes que utilizar Bastante cantidad Me gusta más Para la cara Cuando vas corriendo No te apetece Limpiarte con jabón Pues bueno Las prisas Y tal Con un algodoncillo Te lo pasas por la cara Y te elimina súper bien El maquillaje Y la verdad Que súper bien Y este me ha costado Desmaquillante Este me ha costado 3,81 Así que súper bien Luego por otra parte Venía Un protector de uñas Que ha sacado Oriflame Que es nuevo Es Nail protector Os voy a leer Lo que viene En la revista Tiene 7 mililitros Sirve O tanto Como esmalte De uñas Como para Poner encima De Cuando ya te has puesto El esmalte Pues de color Para ponértelo encima Pero sobre todo Es fortalecedor Para que las uñas Te crezcan Te crezcan Más fuertes Para que no te salgan Esas capillas Que suelen salir Yo Tengo Con mogollón De rachas Que de vez en cuando Siempre me salen Ese capeao Esas capillas En la uña No sé por qué Pero además No en todas Solo en algunas Y la verdad Que no fumo Ni nada Pero siempre Siempre tengo De vez en cuando Pues no sé Si será falta de vitaminas O lo que sea Y bueno Pues quería hacerme Con un Fortalecero Ya tenía de otras marcas Pero quería coger Este que ha salido nuevo En oriflín Os voy a leer Como veis es así Ya os digo Tiene 7 mililitros Y os voy a leer Los ingredientes Que tenía Y lo que dice Que hace Que bueno Que siempre Nos lo ponen Más bonito De lo que es Pero seguramente Que parte de esas cosas Lo cumpla A ver Si lo encuentro Perdonarme Vale Está aquí Uñas fuertes En una sola pasada Pone que tiene Tecnología protectora Con Revive Active Un activo endurecedor Que fortalece Y restaura La superficie De la uña Su uso continuado Proporciona Unas uñas Más fuertes Y flexibles Bueno Pues ya pone Que es un protector De uñas instantánea Que se aplica Una capa Sobre las uñas Limpias Para fortalecerlas Y si no Que se puede llevar Solo A modo de brillo O como una base Bajo tu esmalte Habitual Como ya os he dicho Y bueno Estaba a 4,95 Lo que pasa Que al precio VIP Yo me lo he llevado Con A ver si Está por aquí 3,81 Se me ha quedado Y bueno Pues ya os diré Que tal me parece Luego me cogí Estos Ya hablando De los esmaltes De uña Me cogí estos De la línea Very Me De la línea Joven De Oriflame Es Bueno La línea Getaway Y bueno Me cogí En estos dos colores Es Un rosa Más palo Y un rosa Más tirando A fucsia No sé Yo creo que es este color Que se está viendo Es un tono Súper bonito Ahora para el veranito Súper bien Combinable con todo Y este rosa Es algo más fucsia Este rosa Más palo Bueno Es un coral Bueno Es el tono coral No podía ser de otra manera Y este otro más fucsia Es en el tono Este Cerise No sé si está enfocando S Y ya os digo Súper bonitos En esos dos tonos Combinables Y además Ya os digo Que se llevan Un montón Esos esmaltes Me han costado Cada uno 3.04 Así que súper bien Luego Y ya por último Creo que Ah no Me quedan dos productos más Me cogí este brillo de labios Que también ha salido nuevo Es el Power Sign Hue Slip Gloss Este es en el tono Ripe Raspberry Inglis Pero vamos No creo que se vea Ni de coña Porque está muy Sí Ahí igual se ve Y bueno Os puedo decir Que huele Genial O sea Huele como Como si fuera A frutas A frutado Tiene una mezcla De afrutado Chicle De estos de Que tomábamos Cuando éramos pequeñas Que tenía sabores Ahí A frutados Como Tirando a sandía Yo no sé Un olor Súper Súper Bueno Y bueno Os voy a hacer un swatch Es un color muy bonito En un tono así Rosita Con brillo Ahí se ve Ese color Bueno Es un tono Tirando a coral Por no decir coral Coral Rosáceo Un tono Muy bonito Y os voy a decir Lo que venía Porque Yo me lo cogí Que Es otra promoción Más Que había En Oriflame Que por cada 20 euros De compra Podías llevarte Este gloss De labios Por solo 5,95 Es concretamente Este El que lleva Además Creo que es el que llevaba La chica Y es Este O sea Que la verdad Que no engaña Es ese tono Y ya os digo O sea Tiene muy buena pinta A mi me encantan los gloss Ahora Bueno para el verano Y para no el verano Porque me parece que Te lo pones Es super rápido No tienes que andar Que si te pasas Con el Pinta labios Y tal Y bueno Ya os diré Porque no me gustan Los pegajosos Esos no me gustan nada Pero bueno No La verdad Que no tiene pinta De ser el típico Pegajoso Ahí a los labios Y ya por último Ya por último Me cogí Una barra de labios También Que ha salido nueva En Oriflame Es la triple core 3D lipstick Tiene 4 gramos Y es triple core Porque ahora os voy a enseñar Bueno Es en el tono Coral pink Me encanta el coral Para el veranito Como podréis comprobar Casi todo Me lo estoy cogiendo coral Y bueno Os enseño Bueno De hecho Es el que llevo Ahora los labios Veis que tiene Como una zona Alrededor Lo que Esto es lo que Digo del triple core Porque Si veis alrededor Es como más oscuro Que lo del interior Lo del interior Tiene como más brillito ¿Veis? Y ya os digo Es un tono No muy Exagerado Un tono coral Amarronado Más tirando A rosáceo La barra De labios Es así Ya os digo El triple core A ver si enfoca Ahí Y la barra De labios ¿Veis? A ver si enfoca Bien El triple core Como digo yo Pues ahí tenéis Un tono Más Oscuro El tercer Círculo Digamos El segundo Algo más clarito Y el del centro A ver si se ve mejor Así Ahí Y bueno La verdad Que Este sí que lo he probado Porque me lo acabo de dar Es Súper Hidratante No reseca Para nada Los labios No es pegajoso Me parece que es un color Súper original Que no he visto en ninguna barra de labios Seguro que existirán Pero me parece original Eso de que te lo estés echando Y que por fuera Te quede Como más oscuro Que lo de dentro Porque siempre Siempre dicen Que cuando te eches La barra de labios En el centro Te eches Un poco de brillo De labios Para que Los labios Te queden como más jugosos Y la verdad Que si ya lo hace La misma barra de labios Pues genial ¿No? Os voy a decir Lo que Bueno Lo que me ha costado Y lo que dice De ello Porque ya os digo Era nuevo Nori Flame Si lo encuentro A ver Sé que debería de tenerlo preparado Pero Soy así Vale Es aquí Como veis Son todos estos tonos Los que aparecen ¿Veis a la chica? Lo que os decía ¿Veis a la foto? Lo de alrededor Queda más oscuro Que lo de dentro Y eso es por Los tres Círculos Los tres El triple cor Y bueno Ya os digo A mi me ha costado Aquí pone 8,95 Pero con Con el precio Bip Se me ha quedado En 6,89 Así que bueno Ya veis los tonos Que hay Súper bonitos todos Lo que pasa que yo quería Un tono Tirando a coral Y luego me queda Por aquí Ya para terminar Un neceser Que me lo regalaron Por Esto fue Por Pues esto fue Por haberme pedido La crema de noche Y el contorno El contorno De ojos Digamos que Dentro del catálogo En la misma línea De Optima Es que hay Pues para piel grasa Para piel sensible Para piel Lo que sea Para más de 30 Tal Pues ponía Que si comprabas Dos productos De cualquier línea Ya sea uno De piel grasa Con otro De piel sensible Dos productos Solamente Te regalaban Un neceser Y bueno El neceser Es este Que la verdad Que me ha parecido Súper chulo Súper bonito Súper cuco A ver Si que es cierto Que es pequeñín Pero para llevarlo En un bolso O para un viaje De estos de fin de semana Pues Me parece Súper chulo No sé Tiene unos colores Ahí súper Llamativos Y bueno Creo que pueden entrar Bastantes cosas Ahí dentro Fijaros Y ya veis Que chulada De neceser Y bueno Pues Esto es todo Creo que no se me olvida Nada Como bueno Luego ya me viene El catálogo Las promociones Ofertas Del siguiente catálogo Y Y bueno Esto Esto sería todo Bueno si queréis Os hago Bueno no Ya viéndolo En el labio Mejor que eso Pero seguramente Que suba las compritas Al blog Para que veáis Los swatches Os diga Que tal me parecen Los productos Y demás Y bueno Pues que no me enrollo más Que creo que llevo ya Un montón De minutos Y os vais a aburrir De vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos y chicas Un saludito This is my final crime Fui Chau Chau L Chau Gracias por ver el video.